El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios, y no me traigan dones vacíos, ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos, aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios salva al que cumple su voluntad. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor. Pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú, que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. Tú haces esto, y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? Quien las gracias me da, ese me honra, y yo lo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos. Dios salva al que cumple su voluntad. Señor, bendito. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles no piensen que he venido a traer la paz a la tierra no he venido a traer la paz sino la guerra he venido a enfrentar al hijo contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra suegra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia el que ama a su padre oa su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo oa su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará quien lo recibe a ustedes me recibe a mí y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado el que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta quien diere aunque sea no más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no quedará sin recompensa cuando acabo de dar estas instrucciones a sus doce discípulos jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades palabra del señor gloria a ti señor jesús poquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que en este día nos asista en este día nos ilumine digan todos después de mí santo y divino espíritu llénanos llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis hermanitos compartiendo la palabra de dios en este día en medio de la creación en medio de la naturaleza que el señor nos regala te invito querido hermano hoy lunes a que le vemos una oración especial y te invito a dejar tu comentario vamos a orar por los hermanitos enfermos coloquemos el nombre del familiar enfermo del amigo enfermo de aquella persona que amamos que queremos y también por usted querido hermano enfermo que estás escuchando la palabra de dios pedimos a dios por lo que están en enfermedades terminales por lo que están en los últimos momentos de su vida por lo que están en las camas por lo que están en los hospitales por aquellos enfermos olvidados aquellos enfermos que se sienten desamparados pidamosle al buen dios que en este día les bendiga les acompañe estamos con ustedes les amamos quienes trabajamos en el evangelio del día quienes todos los días compartimos el evangelio del día le enviamos queridos hermanos enfermos un abrazo también les invitamos que hagamos hoy el santo rosario por los enfermos busca en youtube santo rosario padre marcos galvis misterios gozosos y oremos por todos los enfermos no se lo olvide déjanos su comentario y al finalizar del evangelio haremos oración por todos los hermanitos que están pasando por enfermedades que están pasando por momentos difíciles en su vida queridos hermanos en este día la palabra de dios nos coloca ante la realidad de salvar o perder la vida la semana pasada el día miércoles jesucristo hacía la elección de los dos y los enviaba el día jueves les envió con instrucciones el día viernes les decía que no llevaran sandalia ni morral nada para el camino que estaban como corderos en medio de lobos el día sábado la palabra de dios nos mostraba como jesús nos enseñaba a no tener miedo a la hora de predicar que no tuviéramos miedo a las personas que pueden matar el cuerpo pero no pueden hacer nada contra el alma en este día la palabra de dios nos coloca ante la realidad del que quiera salvar su vida la va a perder pero el que la pierda por jesucristo la va a salvar el día de mañana la palabra de dios nos va a mostrar el reproche que jesús hace en contra de corazaín y en contra de betsaida por todas las obras que se han hecho por eso te invito a que busques tu biblia querido hermano busques un lápiz busques un papel la pluma el cuaderno de notas o abras tus notas en el celular y escribe la cita mateo capítulo 10 versículo 34 y siguiente porque la palabra de dios nos muestra en mateo capítulo 10 versículo 34 versículo capítulo 11 versículo 1 de este día nos muestra que ustedes y yo no podemos estar cuidando la vida que ustedes y yo no podemos estar protegiendo la vida padre o sea que yo me puedo precipitar y matar no ustedes y yo no podemos pensar cuidar la vida a la hora de predicar padre que me da miedo que me van a quitar la vida por predicar eso es mentira padre que me da miedo desgastarme por enseñar eso es mentira padre que voy a gastar toda mi vida y mi juventud en la predicación de la palabra viendo tantas cosas que hay que hacer mira si tú la pierdes en esas cosas del mundo nunca la va a salvar pero si ustedes y yo perdemos nuestra vida por la evangelización gastamos nuestra vida por causa de jesucristo la podremos hablar he dedicado mi vida al servicio de la palabra de dios y créanme me he sentido muy contento y me he sentido muy feliz el día de mi ordenación fue un día hermoso si usted quiere compartir la alegría busca en youtube ordenación sacerdotal padre marcos galvis y verás la ordenación de un sacerdote y desde ese día mi trabajo con la evangelización se hizo más fuerte actualmente estamos trabajando en las redes sociales estamos evangelizando todos los días predicando la palabra de dios saben por qué porque creemos que el que pierde la vida por cristo la salvará y quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que trabajan conmigo en el evangelio del día a todas comenzando por mi hermano benjamín por mi familia por mi mamá por mi papá por mis hermanas agradeciéndole al padre luís toro también el ejemplo las enseñanzas ese desgaste de su vida por la predicación de la palabra de dios agradeciéndole a la familia reyes arturo a doris quienes me han acompañado en la evangelización agradeciéndole a la doctora en argentina en paraguay que nos acompaña la doctora nora agradeciéndole a todas las personas que están evangelizando como quiera que te llames que estás compartiendo el evangelio del día y quiero agradecértelo porque ustedes y yo estamos gastando nuestra vida por cristo y créanme eso no tiene ningún precio pero tiene un premio en el cielo tan grande que allá lo vamos a recibir por eso no te desanimes sigamos en este día el evangelio de san mar mateo capítulo 10 versículo 34 nos anima escuchen en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles no piensen que he venido a traer la paz a la tierra no he venido a traer la paz sino la guerra ustedes y yo nos podemos preguntar y por qué si jesús es el príncipe de la paz porque si jesús trajo la paz al mundo porque dice que no vino a traer la paz sino la guerra hermanito saben por qué porque en el momento en que ustedes y yo predicamos la palabra de dios el diablo nos hace la guerra el diablo quiere ver que la palabra de dios no se predique la semana pasada el domingo antepasado ustedes y yo pudimos observar como los apóstoles fueron los 72 a predicar regresaron felices regresaron emocionados regresaron contentos hace dos domingos oigan y jesús le dijo vi que el diablo se caía del cielo como un rayo cuando ustedes y yo predicamos la palabra de dios eso al diablo no le gusta y por eso nos declara la guerra si cuantos contratiempos nosotros como equipo de trabajo no hemos tenido cuantas guerras no hemos enfrentado en contra del enemigo peleas discusiones problemas conflictos personas que no quieren trabajar personas que se desaniman eso es acción del diablo pero eso ya lo dijo no crean que yo he venido a traer la paz sino la guerra y escuchen donde va a ser la guerra para usted que quiere comenzar para usted que dice padre yo quiero ayudar en la evangelización yo quisiera predicar con usted la palabra de dios yo quisiera llevar la palabra de dios a los confines de la tierra a mi me gusta el evangelio a mi me gusta la predicación que debo hacer donde tengo que predicar que es lo que va a pasar oigan oigan prepárate hermanito escuchen he venido a enfrentar al hijo contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y a los enemigos de cada uno serán los de su propia familia en español significa que cuando usted papá se ponga a predicarle a enseñar a su hijo las cosas de dios sépalo que va a haber una guerra que cuando usted mamá se ponga a explicarle la palabra de dios a su hija a su hija sepa que va a haber una guerra padre a que se refiere cuando se habla de guerra que su hijo no lo va a aceptar que su hija no la va a aceptar y por eso le va a reprochar le va a responder va a querer atacarlo va a querer ofenderlo eso jesús lo dijo ustedes y yo somos trabajadores del reino ustedes y yo hemos resucitado con cristo busquemos las cosas de arriba papá mamá usted tiene una responsabilidad y aunque su hijo diga que no usted tiene que enseñar las cosas de dios mire hay hijos que no se saben persinar hay hijos que no se saben el padre nuestro hay hijos que no saben las oraciones hay hijos que no saben las cosas de dios y ustedes son un ejemplo próximamente vamos a colocar algunos ejemplos de niños que están aprendiendo las oraciones para que los padres se motiven a orar para que los padres se motiven a enseñar a sus hijos que su hijo no se sepa los mandamientos que su hijo no tenga la santa biblia y no la esté leyendo que su hijo no vaya a la santa misa que no haga el santo rosario culpa mía no es mire todos los días usted tiene el evangelio del día con el padre marcos javier lo tienes en tu celular en tu casa y a su celular está llegando que lo que le toca a usted predicarle a su hijo predicarle a su hija que lo que le toca a usted compartir la palabra de dios con su familia la familia usted que cree hermano que solamente es darle de comer darle de vestir darle educación y la fe para cuando cuando va a darle la fe a sus hijos porque está dejando para tarde lo que puedes hacer hoy usted no sabe que si ese niño crece y no se le siembra la fe después no va a creer en dios y va a ser más difícil que usted lo encaminen las cosas de dios va a ser más complicado va a haber guerra papá mamá con los hijos si cual es la guerra cuando su hijo no quiera oír la palabra de dios cuando su hijo no quiera escuchar el mensaje de dios pues entonces no no se dé mala vida diga le dijo mire si yo soy su papá si yo soy su mamá y sé lo que es bueno para usted y veo que un televisor no es bueno y veo que un videojuego no es bueno y veo que un celular una computadora una tablet no es bueno pues mire si usted no quiere comer lo bueno si usted no quiere recibir lo bueno que es la palabra de dios entonces esto tampoco lo necesita agarre todo eso métalo a una bolsa y láncelo a la basura padre pero es que eso me costó muy caro el televisor más caro le va a costar a usted que su hijo no aprenda la fe que su hijo vaya a la cárcel que se vaya por vicios que se vaya por pecados porque usted no la quiere sembrar oigan habrán enfrentamientos dice jesús pero porque hay un enfrentamiento de ustedes y yo debemos dejar de predicar la palabra de dios pues no padre pero es que mi hijo no quiere entonces enséñele como nos enseñaron a nosotros no de por las cosas tan de por la buena que sean de la mejor manera si usted no escucha el evangelio entonces no lo llevo a donde quiere ir no lo llevo a mandona no lo llevo al cine no le da esto está castigado porque usted tiene que escuchar la palabra de dios que no quiero bueno está bien entonces yo tampoco quiero con papá que usted vaya a tal fiesta que usted vaya a tal lugar que vaya a esto que haga no usted en la casa hasta que no aprenda a escuchar la palabra de dios hasta que no aprenda a hacer el santo rosario y si se ponen bravos conmigo los hijos pues pónganse bravos porque si yo no se los digo ahorita dios me lo va a reclamar a mí no solamente el padre contra el hijo la madre contra la hija escuchen a la nuera contra la suegra y a la suegra en contra de la nuera cuando usted es suegra que es católica que quiere que sus nietos se bauticen y su nuera no quiere bautizarlo entonces usted tiene que tomar la decisión yo los bauticé llama a su hijo yo soy su mamá y yo les enseñe el bautismo su esposa no quiere bautizar yo les pido que por favor lo bautice y usted abuela encárguese de la fe de la familia ustedes son católicos no tienen que estar yendo a iglesia protestante ustedes son católicos de nacimiento y no tiene por qué dejaste contaminar la cabeza de piojo por esta novia suya o esposa que quiere contaminarle porque se dejó confundir habrá enfrentamientos en la familia y también la nuera en contra de la suegra cuando la suegra quiera sembrar cosas que no son cuando uno quiere escuchar la palabra de dios y haya que predicarle se van a enojar es cristo el que lo dice es el señor el que lo dice y ustedes si yo no le hacemos caso preferemos pelear por otras cosas miren nosotros aquí en el mundo peleamos por dinero peleamos por un celular peleamos por una herencia las mujeres pelean por los hombres los hombres pelean por las mujeres los hijos se pelean por el control del televisor por cualquier videojuego por cualquier tontería nos peleamos pero cuando se trata de la palabra de dios todo el mundo prefiere guardar silencio y dicen no podemos pelear con la palabra eso es mentira usted tiene que llevar la fe a su casa y si hay guerra es porque el diablo no quiere es porque el diablo no quiere sembrar la semilla mire cuantas personas se me han acercado a mí cuando yo saludo cuando yo les abrazo cuando yo me acerco a compartir con la gente en diferentes lugares donde ellos me han dicho padre al inicio mi esposa era una rebelde yo le colocaba el evangelio y eso lo insultaba a usted como no tiene idea lo maldecía pero yo se lo seguí colocando y un día ella como que lo escuchó y ahora venga para presentarle a mi esposa qué lindo es eso qué bendición que esa persona que una vez hizo la guerra luego encuentra la paz en jesucristo que ese esposo que un día le hizo la guerra a usted y no quiso escuchar la palabra de dios porque se creía superman o macho man como quiera llamarlo y le insultaba y le maltrataba ahora está escuchando la palabra de dios como cordero que esos hijos que son rebeldes que esos hijos que un día le hicieron la guerra a usted que se pusieron en contra suyo ahora están escuchando la palabra de dios saben por qué porque ustedes lucharon con las armas de la fe Efesios capítulo 6 versículo 11 y siguiente ahí está búscalo en tu biblia ahí está preparen las armaduras de la fe para que puedan enfrentar esta guerra esta batalla que no es con carne sino con principados y potestades del mundo de arriba ustedes y yo nos llamamos discípulos de jesucristo y estamos en lucha en constante batalla en contra del enemigo no es que vamos a pelear y discutir sino que cuando ustedes y yo nos dedicamos a los caminos de dios siempre habrán personas que nos hagan la guerra mire cada vez que vayas a un retiro cada vez que vayas a una formación cada vez que vayas a una misa a algo que sea de agrado a dios y que usted vaya a crecer sépalo bien en su casa van a haber problemas su esposa le va a reprochar su esposa lo va a regañar su esposa le va a insultar sus hijos también y usted va a decir ¿por qué mi casa está así? si yo estoy en las cosas de dios mire como están ¿por qué será? ese es el enemigo que le está haciendo la guerra cada vez mujer que usted se esté dedicando a las cosas de dios su esposo se va a volver insoportable se va a poner bravo se va a poner celoso se le va a gritar le va a insultar y usted va a decir ¿pero por qué si yo estoy buscando las cosas de dios? porque el diablo no quiere que usted esté en las cosas de dios se molesta y le va a tocar el punto más débil suyo así son las cosas de dios el enemigo no quiere que ustedes y yo nos acerquemos a dios y nos va a crear la guerra y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia y lastimosamente en nuestra familia irá a sembrar la cizaña escuche el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí en español significa si usted por amor a su papá y a su mamá y por un pensar mal y decir pues cada vez que yo le predico a mi papá y a mi mamá la palabra ellos se enojan cada vez que lo invito a la misa ellos se enojan cada vez que le hablo de dios ellos se enojan a mi papá y mamá entonces ya no lo hago oiga no eres digno de cristo usted discípulo de cristo usted bautizado en la iglesia católica usted tiene una responsabilidad y es tomar con su cruz y seguir al señor tienes que hacerlo tienes que hacer padre pero es que mi padre se pone en bravo mis abuelos mi familia tienes que predicar la palabra de dios póngase bravo no se ponga bravo predica a tiempo y a destiempo insiste en todo momento y verá la gloria de dios y verá como dios actúa en su familia la constancia hace que ustedes y yo participemos de la gloria de dios y que nuestra familia se acerque a las cosas de dios si usted no es constante si usted no es perseverante entonces apague y vámonos porque no vamos a lograr las bendiciones de dios en nuestra familia padre pero como hago con mis hijos mire que yo les hablo de dios ya me cansé oiga si usted está con cristo trabaje para cristo sígale predicando a ese hijo hijo mire usted sabe bien que está viviendo de una manera mal usted no se ha casado por la iglesia tiene que casarse por la iglesia porque así manda dios y el matrimonio es un hombre con una mujer y una mujer con un hombre nada de hombre con hombre y nada de mujer con mujer usted tiene que hacerle la guerra usted tiene que decirle que está viviendo en pecado usted tiene que predicarle a su hijo que está en la droga usted tiene que predicarle a su hijo que está en el alcohol usted tiene que enseñarle a su hijo que está mal que robe que está mal que sea grosero que está mal que sea el tanero que está mal que pierda tanto tiempo en el celular tanto tiempo en el televisor visor que está mal que no vaya a la misa usted tiene que predicarle y que por eso haya guerra tome su cruz y siga jesús si ustedes y yo rechazamos al señor y preferimos más hay pobrecito el hijo oiga el niño no quiere ir a misa hay cuchicuchi el bebecito no quiere ir a la misa a peca hito el niño consentido el bebé de la casa se queda en la casa no ese niño tiene que alimentarse de la palabra de dios padre pero no quiere ir mi bebé a la casa a la iglesia pues entonces dígale vista se dé por la buena o no es tan buena no quiere ir entonces si usted no va a la misa quita en el televisor el celular la computadora el ipad es con el tel internet de su casa hasta que no vayamos a la misa con cariño no les colocó estas cosas porque si usted quiere las cosas del mundo las cosas de dios también la va a querer para que va a la misa y se porta mal entonces cuando llega a la casa castigue lo castigue lo nada de mandona nada de yo no sé qué nada de videojuegos váyanse a la cuarto a dormir para que usted aprenda que en la misa se debe comportar y en la casa de letra echan clasos por el cerrado pelado para que aprenda que se debe comportar porque ustedes y yo a veces valoramos más a la familia que las cosas dios la familia que respetarla ya que valorarla a los hijos también pero los hijos hay que sembrar la palabra de dios quien le enseñó usted la palabra de dios papá y mamá ustedes que me escuchan la mayoría son personas adultas cuando éramos niños a nosotros nos enseñaban las cosas de dios había un respeto profundo por las cosas de dios hoy ya decimos miren los jóvenes cómo están miren cómo está la juventud tan mal que vamos sabe por qué porque usted no ha tomado su compromiso porque usted no le ha enseñado a sus hijos las cosas de dios y cree que el que es responsabilidad solamente de nosotros los sacerdotes oiga tú también tienes responsabilidad tú también tiene compromiso tú también tienes una tarea que hacer la estás ejerciendo entonces la palabra de dios hoy nos invita a tomar la cruz y seguir a jesús y la cruz es que esa familia que ese hogar que es ateo debemos cristianizar lo debemos evangelizar a esos hermanos dentro del hogar y la familia que se han puesto se han cambiado al protestantismo y se han vuelto invangélicos inventores y mentirosos debemos sembrar la palabra de dios debemos enseñarles el mensaje pero cómo vamos a predicar si ni siquiera leemos la biblia si ni siquiera escuchamos la palabra de dios si no da flojera ser el santo rosario y eso que se lo hacemos con ustedes en la familia santo rosario padre marcos galvis búscalo ahí está no da flojera oigan el que quiera salvar el que salve su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la salvará perder la vida por cristo de salvación que usted gaste su vida que usted gaste toda su energía de su juventud por la educación cristiana de sus hijos tenga seguro que tendrá la salvación pero que usted le enseña a sus hijos las cosas del mundo y no las cosas de dios dios no le va a perdonar eso porque usted tiene unos talentos en su casa porque usted tiene una responsabilidad en su hogar y a ellos debe educar en primer lugar no seamos bombillo de porche alumbramos para afuera pero para dentro de la casa no saben ni siquiera los hijos personal no saben los mandamientos no saben el padre nuestro no saben ir a la misa no han hecho la primera comunión hay hijos en la casa que ni siquiera se han bautizado porque usted papá y mamá si un irresponsable porque usted no le ha importado las cosas de dios porque usted pensado que sus hijos son unos cochinitos a lo que hay que darle solamente comida y hay que darle vestido pero la fe no la está alimentando y por eso son como son porque usted no se ha dedicado en la formación hermanito se lo estoy enseñando con la palabra de dios el que pierda su vida por mí por el evangelio la salvará y perder la vida significa así usted tenga que llegar cansado y sentarse con su hijo a escuchar el evangelio del día hágalo así tenga que llegar cansado a su casa y sentarse a leer la palabra de dios hágalo así tenga que llegar cansado y hacer el santo rosario con sus hijos y con su familia así se esté durmiendo cansado hágalo busca en youtube ahí están los temas de formación ahí está la formación ahí está la educación cristiana perdamos un poquito la vida por cristo por la evangelización pierdes todo el día trabajando por llevar el pan a su mesa y lo felicito pero por las cosas de dios por las cosas del cielo no te estás preocupando y hoy como un sacerdote del dios altísimo reclamo en tu familia el tiempo que le corresponde a dios el momento el lugar que le corresponde a dios ese momento ese tiempo que has descuidado para las cosas de dios es necesario así como hay horario para ver televisión para comer para ir a trabajar para ir al baño para ir a hacer ejercicio también debe haber un horario debe haber un lugar en su casa para que la palabra de dios sea sembrada y si no lo estás haciendo estás haciendo mal estás gastando tu vida pero por otras cosas no por cristo oigan quien lo recibe a ustedes me recibe a mí quien me recibe a mí recibe al que me envió esto con los hijos rebeldes esto con los familiares que no quieren escuchar la palabra de dios si ustedes y yo recibimos a papá y mamá que nos viene a sembrar la semilla del reino recibimos a cristo esos hijos rebeldes que me están escuchando esos padres rebeldes esos esposos rebeldes a esposas rebeldes esos suegros esos nuevos rebeldes que cuando le hablan de dios se enfurecen se pone bravo escuchen ustedes y yo debemos escuchar la palabra de dios recibir a los enviados de jesucristo recibir la palabra de dios para recibir un evangélico lo voy a recibir no y si hay música protestante lo voy a escuchar no y si hay vídeo protestante lo voy a escuchar no ellos son evangélicos están inventando a eso no hay que recibirlo son lobos hechos de los apóstoles capítulo 20 nos muestra que vendrán después de mi partida lobo ferace lobo vorace que no van a perdonar el rebaño que vienen a mentir y que vienen a engañar a eso no hay que recibirlos y ustedes y yo debemos tener cuidado debemos recibir la palabra de dios deja de ser rebelde deja de ser grosero deja de ser altanero y vaya a la misa haga la oración del santo rosario escucha el evangelio del día es por tu bien es por tu vida espiritual dios te va a pedir cuenta que cree hijo que no te va a pedir cuenta dios para después su esposa que dios no te va a pedir cuenta por haber rechazado a tu papá y a tu mamá que está sembrando la palabra si te va a pedir cuentas y cuentas fuertes porque usted ha sido una persona sorda porque esto ha sido una persona ciega porque está así una persona muda porque usted no le ha venido en gana escuchar la palabra de dios le va a pedir cuenta claro que sí arrepiéntete aún estamos a tiempo el que reciba un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta el que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo quien diere aunque sea no más un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío yo les aseguro que no quedará sin recompensa dar un vaso de agua es refrescar es reconfortar ustedes y yo a veces recibimos la presencia de misioneros católicos de persona de sacerdote y a veces somos incapaces de darle un vasito con agua somos incapaces de ayudarles somos incapaces de darle un platico de comida y felicito a todos los misioneros del mundo entero a todas las personas que están evangelizando a los apóstoles de la palabra que están llevando la palabra de dios a los nuevos movimientos de apostolado el felicito a los hermanos de kairos a los hermanos que están conquistando las naciones para jesucristo los hermanos de maús a la renovación carismática la región de maría quiero felicitar a todos los movimientos que están predicando la palabra no se enfríen acérquense a la oración animémonos a predicar la palabra de dios con valentía sin miedo cristo dice ánimo yo he vencido al mundo y ustedes y yo debemos darle el misionero un acogido un recibimiento deberíamos darle gracias a papá y a mamá porque nos están predicando la palabra de dios y nos están enseñando las cosas de dios y no cosas del mal deberíamos darle gracias a papá y a mamá que nos llevan a la misa que nos enseñan a orar y cada después de cada oración decirle gracias papá gracias mamá porque esta oración que hoy viví nunca se me va a olvidar ustedes y yo deberíamos cambiar las monedas las caras deberíamos tener caras alegres porque tenemos a la familia católica que nos está enseñando las cosas de dios oigan cuando acababa de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades cristo quiere predicar cristo quiere enseñar pero nos da estas indicaciones para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón amén queridos hermanos y le vemos también en este día una oración especial por todos los enfermos de manera especial oramos por los hermanitos quienes en los comentarios han dejado su comentario han dejado su enfermo oremos por cada uno de los enfermos tanto del cuerpo como del alma con aquellas palabras que jesús nos enseña en el evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 9 cuando oren digan todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis